muy buenas tardes les saluda sky palmer bienvenidos a mi canal de youtube en esta ocasión vamos a estar haciendo un fray tofu o un tofu frito para mientras vamos a decir los ingredientes y vamos a necesitar una cajita de tofu orgánico que diga extra firme ok del más durito eso quiere decir que este es más durito porque necesitamos reírlo vamos a necesitar un cuartito de taza o un tercio ahí va a ser opcional de cuánto juguito ustedes quieran y de qué cantidad de ustedes van a ser de vino blanco un tercio de salsa soya un tercio de tereyaki yo traté de comprar de este que dice 49% menos sal sodio es sal igual la salsa soya es les sodio si se fija porque así evitamos que no nos quede tan salado y también acordémonos que mucha sal hace daño al organismo para los que padecen de la presión ok no queremos eso vamos a necesitar aceite para freír y vamos a necesitar una media barrita de mantequilla ok y vamos a necesitar también unas crispy fried onion para decorarlos miren y vamos a necesitar un poquito de maicena de fécula de maíz o con stage y si les gusta el chile pueden agregar un poquito de chili powder vamos a necesitar un pedazo no todo esto de jengibre vamos a necesitar unos seis dientitos o cinco de ajo y unos cebollines eso sería todo que un sartén para freír especialmente que no pegue y una espátula para darle vuelta ok vamos a calentar el sartén a fuego medio y agregarle un poco de aceite sale poquito no crean que es bastante además podemos escurrirlo con papel toalla me gusta este sartén porque grande y podemos freír varios a la vez y este aceite y luego le voy a poner la mitad de mi mantequilla la mitad de la barrita y está que se vaya calentando mientras voy a pelar mi jengibre y lo voy a picar fino ok o larguito como a ustedes les guste está bien fuertecito perdón es que la como éste está bien fresco lo que es más fuerte es la cáscara por eso cuando es así para para comida se recomienda que lo que lo pelen para la hora de comérselo ustedes no lo sientan fuerte le digo que esta comida es súper deliciosa fácil y nutritiva llena de proteínas y ya van a ver que es súper súper fácil de hacer ok voy a sacar unos pedacitos finos así larguitos no puedo partir por en medio y cortarlo así como cescadito ok espero que me logren ver ahí ahí estamos y si le han quedado unos más grueso puede ayudarse partiendo los más finito aún porque esto se come imagínense es rico en antioxidantes es bueno el jengibre para la tos para subir el sistema inmunológico y para tu salud para cualquier cosa para darte energía o sea que esta es una comida súper nutritiva y ustedes la pueden acompañar con un suarrosito blanco otro día voy a hacer una sopita que ella misma esta muchacha que es compañera de mi hija que es asiática me mostró hacer también ok aquí está aquí tenemos ya el jengibre ok voy a ponerlo aquí y ahora voy a pelar unos 4 o 5 ajitos ahí dependiendo si son chiquitos o si son grandes usted va a calcular y que tanto le gusta el ajo otro potente antioxidante nos cuida el corazón nos baja la presión nos quema el colesterol y los triglicéridos como ven jugar con todos estos vegetales o frutos que Dios nos ha dejado es una maravilla ok entonces venimos y partimos el ajo en varias tiritas y lo picamos bien finamente ok me encanta este tofu así frito es súper rico así es de que ahora petición de una amiga de México estoy haciendo esta receta un saludo Verónica no se si esta conectada pero esto es a petición suyo ella ya tiene todos los ingredientes y pues espero que pueda disfrutar para hacerla y deleitársela ok 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 aquí esta entonces que hacemos hoy ponemos el jengibre a freirlo ok 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 cuando ya suelte un poquito el olor vamos a dejar ir el ajito ok ahí lo estamos moviendo ok y estamos cuando ya suelte el olor el jengibre aplicamos el jengibre aplicamos el ajo y cuando el ajo suelte su olorcito ya empezamos a echar lo sacamos y de ahí empezamos a freír nuestro tofu ok ok vamos a aplicar el ajito y 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 ahorita ya va a soltar el olor y voy a pasar lo más que pueda para este sartancito para freír el tofu en esta y aquí vamos a hacer la salsita ok y y ahora voy a proceder ya saqué mi tofu ya lo escurrí y ahora lo voy a partir como quien parte una estajadita de plátano o de de plátano macho no tan delgadas ni tan gruesas ok y y y y y y y y ah ahi las tenemos como ven nos salieron dos cuatro seis ocho ok ahora que vamos a hacer poner aquí un poco de fécula de maíz lo guardamos y dejamos que se caliente el aceite bien ahora voy a empanizar mi tofu de los laditos y quede bien empanizado como está húmedo pega ok tenemos dos y voy a proceder a ponerlos aquí para que se vayan friando y lo y la 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 Aquí estamos. Voy a necesitar otro poquito más para envolver los últimos cuatro que me quedan, ok? Le damos un poquito más de cornstarch. ¡Gracias! Y después estamos pendientes, cuando ya estén doraditos, de la parte de abajo le damos vuelta y luego lo escurrimos en un papel toalla. Tengo otras recetas súper ricas que vienen en camino, mi gente. Voy a lavar esta tablita porque la vamos a necesitar. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que puedas hacerlo para que puedas ver mis recetas ahí. Que te actives la campanita para que cuando yo ponga mis videos se te activen las notificaciones. De igual manera, de esta página también aprieta ahí para seguirme, ok? Vamos a quitar la punta de los cebollines, esto que no queremos. Ok, aquí ya los tenemos lavaditos. Voy a pasarle el agua otra vez. Y ahorita vamos a checar cómo va nuestro tofu, ok? Esto lo pueden acompañar con un poquito de arroz blanco, le falta todavía. Tienen que quedar como plátano frito, doraditos. O como plátano macho, ok? Es que en México no comen mucho plátano en algunos estados. Entonces, y lo conocen como plátano macho en Puerto Rico. Y quién sabe si algo de Puerto Rico me puede ver. Por eso les invito a que puedan ayudarme a compartir para que mis recetas puedan llegar a sus amistades. Cada quien tenemos amistades de diferentes partes del mundo, ok? O la vecina, o la tía, si no hay algo que comer, si nunca ha comido tofu. Y si ha comido tofu y no le gusta, pues ya van a ver que con las recetas que yo le estoy dando, se van a quedar maravillados. Y van a decir, wow, y a mí que no me gustaba. Picamos bien, bien picadito. Y con un cuchillito de sierra, que estos son uno de mis favoritos para trabajar. Prácticamente mi favorito, porque él me corta todo. Luego pues ponemos en un recipiente este cebollín, ok? Lo vamos a poner aquí. Y vamos a ver cómo va esta fritura aquí. Si me falta. Ahí. Y vamos a esperar que se frían un poco más. Voy a mostrárselos aquí. Aquí se está friando nuestro tofu. Y le podemos empezar a dar vueltas. Guau, esto me está quedando súper bello. Aquí estamos. Vamos a ver si lo movemos un poquito más ahí. Ya casi va a estar nuestro tofu frito, ok? Y luego vamos a poner un papel toalla, como les digo, para que se escurra del exceso de aceite. Y ya tengo mi cebollín picado, ok? Que nos va a servir para freír un poco y otro poco para la decoración. Como ven, es una receta fácil, sencilla, súper rica y nutritiva. Les encantará. A usted y a sus peques, por supuesto. Ok, ahora vamos a proceder, como ven, ya se frieron. Vamos a proceder a ponerlos aquí en el papelito toalla para escurrir el exceso de aceite, ok? No, 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 no. Un momento. Ahí estamos. Pues aquí ya agregamos un poco de cebollín. solo un ratito se va a cocinar que se mezclen los sabores y luego procedemos a echarle la salsa y el vino y lo demás ahora voy a echar un tercio de vino blanco vieron que fancy huele rico, huele rico atrévanse, un tercio de salsa de soya o si ustedes quieren un poquito menos acuérdense que es mejor si utilizan de menos sodio para que esto no le quede salado vamos a utilizar un tercio de taza de la salsa tereyaki escribimos el fuego para que vaya hirviendo un poquito de chili powder ahí si va a ser el cálculo ok, según que a ustedes como le guste que tanto chile le guste yo poquito le voy a poner, no soy muy buena para el chile ok y lo revolvemos para que hirva bien está perfecto de sal acuérdense que no lleva sal esta receta no lleva sal porque ya la salsa tereyaki y la de soya ya tienen su sal ahora que esto ya comenzó a hervir vamos a dejar ahí nuestro tofu si sienten que el sartén es muy pequeño pueden pasarlo al grande donde lo freímos ok o pueden ir sacando y ya poniéndolo en el plato donde lo van a decorar con un buen buen es solo para que se remoje con su salsa u ¡Qué delicia! Y ahí lo dejamos hervir por un minutito o dos minutitos más. Ya lo estamos poniendo aquí en el platito. Donde lo vamos a poner en la mesa y cada quien se puede servir. Entonces es como un aperitivo muy sabroso. Y aquí está. Ahora el último toque es el siguiente. Hay que ponernos guantes y dejar ir su salsita encima de nuestro tofu. Y aquí está. Ponemos esto del fuego, lo regamos, que se lo traten de llenar todos. Y ahora viene la decoración. Aquí está. Vamos a poner un poquito de cebollín picado, así solo un poquito. Para que le dé un toque muy lindo el color rosadito y blanco. Y aquí vamos a proceder a ponerle la crispy fried onions. Esto. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí encima unas cebollitas crispy. Para la decoración. Y también esto se come y queda muy rico. Son frujientes. Y ahora déjeme mostrarles cómo quedó nuestro platito. Mira qué belleza. ¿Cómo les parece? Un plato súper lindo, súper bello, súper fancy. Y usted va a quedar muy bien con su amor y con sus invitados. ¿Ok? Si se les ocurre hacerlo y si tienen alguna pregunta, por favor pueden mandarme un mensaje. Y yo con mucho gusto les responderé. ¿Ok? Aquí está. Miren qué belleza. Aquí está mi platito precioso del fried tofu. Espero que hayan disfrutado esta receta. Bueno, como ven aquí está mi recetita. Muchísimas gracias por ver mi receta. Espero que te suscribas al canal y que pueda compartir esta receta súper fantástica con tus amistades, con tu mami, con una vecina, con una amiga. Mira, vamos a hacer esto. ¿Qué dices? Activa la campanita para que te puedan llegar mis notificaciones. Y ha sido un gusto y un placer compartir esta receta contigo. Porque para nuestro cuerpo, lo mejor. Un saludo. Y cuídate mucho. ¿Ok? También puedes seguirme en la página de Facebook como Fe, Salud, Cocina y Más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.